Bienvenidos a Días de Sanación. Queremos compartir con todos ustedes esta oración para que Jesús pueda interceder ante nuestro Padre, para que le devuelva la salud a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, para que sólo la vida eterna, la vida dichosa y llena de gracia, hábite en cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Verbo hecho carne, viniste a enseñarnos la grandeza del amor divino, la compasión eterna del Padre. Ayudaste a los enfermos, pobres y pecadores. Fuiste ejemplo de humildad, sencillez y de la más elevada fe y esperanza. Y a pesar de la mirada juzgadora e incrédula de muchas personas, cumpliste con la misión de tu Padre, trayendo amor, salud y esperanza a todos los seres. Estuviste siempre por encima de todos los enemigos que querían callarte y alejarte, sembrando solo amor y abriendo los ojos de la humanidad ante el poder del Espíritu Santo en ti. Ahora, sentado a la derecha de Dios Padre, nos sigues cuidando y velas por nosotros, tus ovejas, para que estemos en el camino correcto que nos conduce nuevamente a ti. Jesucristo resucitado, por el amor que tú nos profesas, con tanta fidelidad, me acerco a ti para rogarte por la salud de mi hermano o de mi hermana. Jesús, escucha mis oraciones. Tu Hijo, al que tanto amas, está enfermo. Y sé que tú vas a curarlo, porque eres el médico y la medicina de Dios. Jesús, ayúdame a que abra su corazón a tu grandeza y pueda sentirte dentro suyo. Jesús, ayúdame a que mi hermano escuche las palabras que hoy quiero decirle. Hermano mío, que como yo sufriste el frío tantas noches y la desolación de la mañana, pero si vuelve tus ojos y miras a nuestro Padre, ya no estarás más triste ni el frío del vacío sentirás que sentiste. Porque Él es nuestro camino nuestra morada y nuestro fin. Recuerdo cuando jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba cuando llorábamos y nos abrazaba consolando nuestras penas. Pues esa es solo una pequeña muestra del amor que nos tiene el Padre. nos dio nuestra madre para que nos cuidara y ahora que ya somos grandes Él está para cuidarnos apañarnos y sanar nuestras heridas. Solo debemos llamarlo y suplicar su presencia. hoy hermano mío yo no sé lo que busco mis anhelos son vagos descontento de todo cuanto existe en la vida porque solo en mí está la preocupación pasión por tu vida. Hermano mío escucha mis palabras sé que hemos tenido diferencias y a veces nos distanciamos pero mi corazón está llorando por tu vida. Quiero verte feliz alegre corriendo como cuando éramos niños. Hermano mío sé que en Dios está la salud perfecta la alegría del alma y la vida eterna. confía en sus manos entrégale tus dolencias enfermedades malos pensamientos para que los transforme y vuelvas a ser luz en medio de esta noche oscura. Hermano tienes muy sanos los ojos y no obstante a ciegas por la vida vas para ti en el hueco de mis manos te traigo la luz es luz de verdad es la luz de la vida la luz del amor divino toma mis manos y cúbrete con esta luz para que pronto sane tu cuerpo tu corazón tu alma y tu espíritu porque con Dios nunca nada nos faltará solo está en confiar en sus milagros y pedir su auxilio amado Señor aunque mi hermano no te pueda ver te pido que lo cargues en tus brazos que lo toques y lo mires con piedad confirma su fe alienta su esperanza dale la alegría dale la alegría de vivir el misterio de tu resurrección cura su cuerpo anima su alma con la fuerza curativa de tu espíritu hazlo Señor como tú sabes si quieres hacerlo a fin de que se cumpla en él plenamente la voluntad del Padre que la cruz de nuestro hermano sea una participación en tu cruz así su dolor será fecundo y se convertirá para él en fuente de vida nueva ante tu poder no importan los diagnósticos ni pronósticos tú todo lo haces nuevo todo lo purificas no hay enfermedad que se resista a tu voluntad y tú eres bueno y misericordioso no hay célula que no te obedezca ni cuerpo humano que pueda actuar por fuera de tu mandato el universo entero se rinde ante la grandeza de tu ser te pido Señor que mi hermano sienta de nuevo la vida renacer en todo su cuerpo ahora con más ganas de cuidarse y disfrutar cada día como si fuera el primero tú conoces la causa de su enfermedad y el propósito de ella te pido que lo ayudes a comprender ese propósito y acercarse más a ti a partir de su sanación te pido que limpies de su cuerpo y de su alma todo lo malo todo lo que ya no debe estar más ahí para que se pueda sanar para que se pueda fortalecer y caminar lleno de vitalidad nuevamente para su bien el de su familia y el de todas las personas que lo amamos te damos gracias Señor solo tú posees el secreto de la salud y de la vida regala a nuestro hermano la verdadera salud que eres tú mismo la única salud que eres tú y a él y a nosotros Señor haznos fuertes en el amor perfecto tú tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén pedimos a jesucristo que interceda ante nuestro padre para que la sanación brote en los cuerpos almas y espíritus almas y espíritus de nuestros hermanos que no amén 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 Gracias por ver el video.